Dicen que una imagen vale más que mil palabras. En nuestro programa, cada imagen es apenas la superficie de un trabajo profundo, la puerta de entrada a un mundo de mil datos, pensamientos y perspectivas. Durante 20 años, se ha consolidado un estilo de hacer televisión, que hoy se ve más o menos así. Así comienza nuestro día a día, con una reunión en la que compartimos temas que han venido de ustedes, que hemos traído nosotros, sobre lo que pasa en nuestro entorno. Diseñadores gráficos, camarógrafos, editores, realizadores, las direcciones, aportan con ideas para construir estos reportajes que ustedes ven cada domingo. Bueno, una vez que ya se definen los temas que vamos a trabajar en la semana, es momento de ir a las fuentes, pero obviamente dándole un enfoque. Las fuentes, ¿qué significa? Son los entrevistados, a quienes vamos a acudir para investigar, para sacar la información y a quienes obviamente les vamos a dar su protagonismo en el reportaje. Porque nosotros no somos los protagonistas, los entrevistados son quienes nos van a ayudar. Una vez que definimos los temas, solemos empezar con la producción investigativa, los realizadores nos piden puntualmente las cosas que necesitan y empieza todo, empieza a coordinarse las entrevistas, empieza a buscarse las fuentes oficiales y también otras que nos puedan aportar dentro del reportaje. Bueno, llegó el tema de coordinación, un poco el tema administrativo, es decir, que la gente tenga viáticos, que tenga reservas de hoteles, que tenga logística de transporte, apoyo también con el tema de producción para ciertos reportajes. Cada reportaje requiere un despliegue específico de recursos. Los esfuerzos de todos se combinan en la búsqueda de las imágenes de la más alta calidad. Esa es la materia prima de cada segundo de nuestros reportajes. Bueno, nosotros empezamos a trabajar la edición cuando los realizadores nos dejan seleccionadas todas las entrevistas. Entonces nosotros entramos, es a vestir a todo este personaje, a toda esta idea, con música, con imágenes, empezamos a nivelar audios y a corregir color. Mi trabajo consiste en complementar el contenido que a veces es muy complejo, entonces yo me encargo que mediante imágenes o animaciones se pueda explicar de mejor manera. Una vez que el proceso de edición ha finalizado, lo que hacemos es una revisión final. Ahí corregimos detalles y dejamos todo a punto para que ustedes disfruten en sus pantallas de nuestro reportaje. Cuando trabajamos, las horas se pasan volando. ¿Acaso por el gusto con el que hacemos cada tarea? Pero más allá de construir imágenes, ¿cuál es el alma de cada reportaje? Todos los esfuerzos que cada cosa que hacemos, cada paso que damos en la producción del programa, lo hacemos por la gente. Nuestro ojo es la simbología de ver para construir, de tener una óptica que sea buena, positiva, nutritiva. Día a Día nació hace 20 años atrás con un formato muy sólido, una forma de hacer las cosas muy diferente a cómo se venían haciendo en la televisión nacional. Yo creo que la característica de Día a Día, sin duda, es el nivel de profundidad que ponemos a todas las cosas. Cada reportaje, no importa el tema, puede parecer un tema muy sencillo, un tema muy complicado o muy polémico. A todos les destinamos un nivel de investigación, un nivel de contraposición de fuentes. Todos los domingos nosotros enfrentamos el futuro de este programa y lo venimos construyendo así durante 20 años. Estamos listos para enfrentar 20 años más de estos retos hermosos y estas oportunidades grandiosas que el público nos brinda para enseñarle qué es Ecuador, quiénes somos los ecuatorianos, cómo nos vemos a nosotros mismos.